Cada febrero la ciudad de Nueva York se convierte en el epicentro de la moda con la Fashion Week. Tommy Hilfiger reunió a los principales medios internacionales y conocedores de moda para presentarles su colección de Mujer de Otoño 2012. Nosotros estuvimos presentes en esta colección que, como él mismo dijo, evoca un poco lo ecuestre y lo militar. Veamos imágenes de este desfile y también qué dijeron los presentes a este Fashion Show. ¿Qué te pareció esta colección de Tommy? Bueno, me ha gustado. Tenía una impresión distinta. Creo que lo que presentó, los abrigos, realmente me sorprendió. Creo que ha sido un avance para Tommy Mujer. Ha sido de todas maneras un avance. La colección me gustó muchísimo. Es muy difícil hacer una colección con elementos como los ecuestres o vida de campo que han sido vistos antes y crear algo nuevo, interesante. y novedoso. ¿Ustedes conocen su nombre, visten sus ropas? Me encuentro aquí con el gran Tommy Hilfiger en la ciudad de Nueva York. Hola Tommy, es bueno verte nuevamente. Es bueno verte nuevamente. Parece que hace cuatro o cinco años fuiste a Panma. ¿Qué recuerdas de Panma? Sí, recuerdo ir al canal, recuerdo reunir a la primera mujer, recuerdo visitar nuestras empresas y tener un buen tiempo. Bueno, deberías ir ahora. Es diferente, es más hermosa que nunca. Sé, porque tengo un amigo que vive en Panma y dijo, ahora tienes que venir de nuevo, porque ha cambiado de nuevo. Sí, sí. Fantástico. Bueno, bienvenido. här, Alvarado. ¡Suscríbete al canal!